La chino sabe salir del baño ¿Cómo está la cosa con Benja nada más? ¿Hubo crisis o no con Benja? Me parece demasiado, no siempre, me parece demasiado poder frenar y darles una nota Si estamos caminando, ¿por qué me buscás? Para pelear No, cero, cero que no te busco para pelear ¿Para ustedes no es un show? ¿Hacemos una encuesta? ¿Para vos es un show? ¿Te enoja? ¿Te enoja todo lo que pasa alrededor del país? No, para nada, ya dije lo que tenía para decir, ya te dije Yo te digo 25 veces lo mismo y me pregunto No, pero caminando Más allá de eso El tema de que se haya hecho problemas Más allá de que se haga todo esto No me gustan esos comentarios como, no me gustan A mí me gusta la neta así Te la doy siempre que te veo, me siento igual ¿Prenar un minutito? ¿Ves que no soy el único? ¿Ves que te voy a hacer frenar? No, no, nos caemos Está todo bien, está todo bien Bien Sí ¿Te molestó que serme semejante, balurdo con el tema de las voces? Sí, obvio ¿Te pidió disculpas Puli personalmente? No voy a hablar de lo que hablé en privado porque es privado Ah, hablaste en privado con ella No, antes, antes ¿Y Benjamín qué te dijo de todo esto? Porque él es amigo de ella y ella lo dijo también Queda, queda en nosotros Te quería comentar esto, Puli es un gran mea culpa en serio Un grupo creo que en la China logro mal Sí, lo que pasa es que a veces uno tiene que medir las consecuencias o hablar de un privado antes porque es injusto también para mí Ahora te pregunto ¿Puede esto generar un acercamiento entre vos y Carolina? Yo no tengo ningún problema Ya está todo tranquilo, es la mamá de los hijos de Benjamín está todo bien y ya lo dijimos muchas veces Ahora, vamos a llegar al caso Con él que organizes una fiesta La contratarías son muy comunes No, China, China China es un absurdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Más todas las fotos que nos sacamos abajo 22, 22, más o menos ¡Santo, sigo suerte! ¡Gracias, O'Kénya! ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! Con ese cambio que ahora decimos ¿Por qué? Porque tiene que ver más con mi personalidad, antes se iba a pregar muchos consejos de la gente que no me conocía tanto y me decían no hable Muchas gracias. Gracias.